¡Muy buenas a todos chicos de la oscura de las fuerzas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo de Ataco. ¡¿Yo?! ¡No espera! ¡De Minecraft! ¡Sí, sí, sí! ¡Buenos a todos! ¡Aquí de nuevo en Minecraft! ¡Sí, sí! ¡Luego las chicas somos las tardonas! ¡Sí, sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Que sí! ¡Bueno! ¡Vamos para allá! Si os acordáis del capítulo anterior, la encontré sin grabar, ya que minando, llegué a una etapa de mods, Ahora os voy a enseñar cómo está. No he podido resistirme, ¿vale? ¡Soy débil! Así que, vamos para allá. Y ahora vais a ver. Y ahora voy. Vais a ver. Aquí está la trampa. Yo quiero ver cómo va mi plantación privada de María. Aquí está lo que hemos hecho. Ya no empezamos a hacer, pasa que después la señora se separó y demás. Como veis, por aquí, suben por aquí arriba. Es más rápido. Una, una cosa. Cuando sé cuándo están las plantas estas para recoger. Como veis, por aquí arriba hay... Cuando veas que no crecen más. Están carnelitos. Más o menos como podéis verlo. Súbelos hasta aquí arriba. Y caen para abajo. Y se matan. Y se quedan a corazón, corazón y medio. Sí, se quedan por ahí. Sí, se quedan por ahí. Los ven por aquí arriba y... Y se empachurran. ¡Anda! Aquí tengo mi huerto. Una, chel. Tenga. Y por aquí, como veis, casualmente, hemos sacado... Y hemos sacado por detrás de lo que es nuestro aldeguilla. Y voy para donde vais vosotros. Y por aquí tenemos una bajada. ¿Ya han visto mi huerto? Que hice subterráneo. Aquí tenemos una bajadita. Ya estoy feliz. Para llegar al lugar. Después tengo que descentarla. Porque madre mía. Bajas y te das en los morros. Yo, no sé. Yo vine por aquí picando. Ahora no sé dónde está la entrada y os digo. Detrás del aldeano. Detrás del aldeano. ¡Oye! ¡Se pone furiosa! ¡Hasta de furios! Bueno, fui a casa, vi que también era creativo. Y así cojo piedras y demás y... Podemos decorar por aquí. ¿Qué teníamos que hacer hoy? Hoy tenemos que hacer varias cosas emocionales. ¿Emocionales? Pues emocionales. ¡Esqueleto, esqueleto! Es que los matan. Opcionales. Ah, opcionales. Primero... Por la horda, por la horda. Toma, muere. Primero hacerle una estancia a los animalicos que los tenemos aquí ya. A la intemperie, por escoger yo todos en un mismo corral. Ajá. A después... A descentar para que no se vea la subida de... Sí, eso voy a hacerlo yo, eh. Eso que iba a hacer. ¿Con qué no pides? ¿Con ladrilles de pieza o pido normal? No, quitando los árboles de al lado y haciendo como una montañita. Ajá. Que lo voy a hacer yo. Y luego la salida que sea como una, entre comillas, entrada al infierno. ¡Oh! Me acuerdo de cuando hace unos años hice... Moria, entre comillas. ¿Verdad? Yo me he perdido. Para que no lo sienta yo. Yo no sé dónde estáis. Se ha perdido. Pues yo estoy en casa ya. Yo estoy en casa ya. ¿Qué narices? ¿Entonces para qué he bajado yo dónde está la trampa de mobs? Un hierro. ¡Ah! ¡Muchas gracias! Que tenemos una cosa muy bonito. Que no lo estamos usando. Se me olvidaba. Me están aquí... ¿No habéis visto? ¡Qué mala gente! ¿Cómo se llama? Que se que haces así. ¡Soy mala gente! Me lo dejamos en los cofres. Me lo habéis hecho venir pa' nada. Bueno, con esta forma... El cofre... ¡Ostras! Una chica creeper. Chica creeper. Chica creeper. ¡Ah! Si yo la cojo y... ¡Corre! ¿Por qué tengo sable? Y luego tenemos que volver a ir a la mina para ver si podemos conseguir una maldita de diamantes. Pongo eso ahí. ¿Veis la cantidad ahora mismo de espaces que tiene? Tiene mucho más. ¡Ah! Y luego hacerle ciberbullirme a Jorge porque no ve nuestros videos. Sí, también. Ya me lo hacéis. Bien, pues que no vaya a ser. ¡Más! Creo que sí. No sé. Ahora mismo no recuerdo si el... Esto. Se puede... Vosotros veréis mis videos. Si subo este... Ya está. Sí. Ya, seguro. Es que no puede ser contigo. ¿Por dónde iba? Porque me odias. Yo no te odio, tío. A ver cómo están los perritos. Están muy buenos aquí. No. Decid que estáis en casa y yo aquí no veo a nadie. Vale. No se pueden meter dos al mismo tiempo. Vamos arriba. Aquí estáis. Le echéis. Le echéis. Al fin lo encuentro. Vale. Ah, sí. Necesito hacer una armadura. Vale. Con esto y un bizcocho. Vale. Tengo yo hierro. Tengo yo hierro. He hecho esto. Estoy haciendo pruebas. Vale. Vale. Que estoy enseñando a esto del mod. No tengo pies. Enseñamos. ¡Bien! 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 Tengo los pies fríos. Esto es una mejora que tiene el mod. Ya, a ver. Los tienes desprotegidos. Necesitas que el que tienes. Vale. Y después a ver dónde están... No hay nada. Vale. Tenemos la de hierro. Oro. Que es la siguiente mejora. Diamante. ¡Oh! ¡Eso es importante! ¡Qué cosito sucio! Peata. De cristal también tenemos uno. Mmm. Y osiriano. Creo que el de sinón es el que más... Puede coger. Y aquí tienes las mejoras. Sí, pero el de cristal es el más bonito. El de cristal... Ay. Miércoles. ¿Cómo se hace el de cristal? ¿Con qué? ¡Uy! ¡Cogiendo uno de diamante! Sí. Y rodearlo de cristal. Sí. Sí. Básicamente será. Y este. A ver. ¡Buah! Para la mejora de oro a diamante... No. Ese me he equivoquido. Osiriana y cristal. Madre megua. Madre megua. Ay. Mejora... De cofre de diamante al cristal. Se puede coger osiriana y rodearlo de... Sí, sí. Él lo está mirando yo. Esos irían ahí, bien bonito. Bueno. Ahí tenemos uno. Y voy a colocar... ¿Tenemos coper? Tenemos... Sí, tenemos coper. Tenemos de todo. Sí, tenéis cobre. Tenéis cobre. Ahí tienes otro. No se pueden adjuntar. Pero bueno. Podemos hacer una zona bastante bonita. Con estos cofres ahora. Tenéis cobre. Soy rico. Vendé el cobre. Y podemos meter bastantes cosas. Es como si fueran dos baules juntos. El de cobre. Esto que no va aquí. Vamos a hacer esto. Voy a ver qué pasa si hago conflicto. Anda, también tenéis lo de procesador y cosas así raras. Sí. Sí. Tenemos bastantes mods. Vamos a ver. No, que yo también tengo procesador y no tengo ni idea de para qué sirve. Sí, yo tengo unos cuantos. Vamos aquí. Vale, vamos a ver. Eh... ¿Qué es que iba a hacer? Ah, sí. Vale, vamos a ver. ¿Esto era así? Sí. Uy, estoy escuchando a un zombi. Ah, miradlo. ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Ahí va, los cofres de cobre. Ey, nena. ¿Te gusta el pimiento? ¿Te gusta el pimiento? ¿Tú qué le echas a la sopa? ¿Le echas pollo? ¿Le echas garfazo? Ya tenemos hinchando aquí. Madre megua. Es que ahora que tengo casa y cama, pues... Mira, no quiero dormir solito. Ay, que tenemos hinchando aquí. Sí. Vamos a ver. Lo que quiero saber es para qué... Para qué sirve la red de pesca. Vamos. Voy a intentar... Me callo. Adivinar algo. Vamos a hacer TP hacia esto. Y... Bueno. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver desde aquí. A ver. ¿Y esto? ¿Qué hay que hacer exactamente? Vamos a hacer esto bien. Ahí va. Esto va a dejar iluminado todo. Pero esto vamos a cerrarlo por aquí. O esta red es muy eficiente o he pescado zombis. Eh... No sé. No sabrás lo que estás pescando, muchacho. No sé. No sé. Estaba intentando ver qué hacía la red de pesca. Pues pesca. Pues pesca. La red de pesca. Pues pesca. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Pipinos? Todo cerradico. Así. Ahí. Vamos a ver más. Falta cerrar por ahí. Eh... He cogido. Eh... Polvo de silicona. Hay polvo de silicona. Hay polvo de silicona. Hay polvo de labios, ¿no? ¿Quieres pasar a polvo de labios? Uy. Y he cogido unas botas. Unas botas de... Unas botas de... Unas botas de cuero. Wow. Qué sexy me siento. Tienes que hacer con esto. Ni... Dí algo, niña. No escribas. Dí, di algo. Niño, niño. No. Es verdad. Dí algo. Entonces se pone a hablar este y me... Tafa. Dámela así de silicona. A ver. ¿Quieres las botas también? No. ¿No ha votado un decoro muy guay? Y muy sexy ¡Ostras, oye! ¿Es una aldea la zombi eso? Eh ¿Quieres darle besitos? ¡Eh! Yo le he dado abracitos ¡Cuidado! Yo ya estoy en mi fortaleza Yo estoy escondida Yo estoy con las chicas Una de las que le gusta el pimiento Pimiento verde Me estáis poniendo de los nervios ¡Callaros ya! ¡Callaros! ¡Callaros ya, zombis! ¿Para qué? ¡Ya nos callamos! Nos rebelamos contra la autoridad ¡Nos sigues hablando! ¡Sigue hablando con los zombis! Necesito uva y son de las cosas que no sé como se se ponen ¡Así esto va a acabar! ¡Aquina! ¡Aquina! ¡Ay! ¡Aquina! ¡Aquina! ¡Ay! ¡Aquina! 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 ¡En vez de mandarla a callar! ¡Dale amor! ¡No me gusta el amor! ¿Le estoy dando amor? ¡Ya! ¿Qué clase de amor le estás dando? ¡Por un pico! ¡El bonito! ¡El kawaii! ¡Sí! Vale, se me ha gastado la red de pie ¡Oh, que la rompo! ¡Se rompe! Sí Se rompe porque sí, la verdad Bueno, no, es que tiene una determinada duración ¡Hola! Echer, está bugeado Oye, creo que está bugeado Esto es peligroso La red ¿Cuál? Me ha aparecido de repente otra vez Ah, sí, ven cuando se peta Ah, pues tengo más silicona Pues déjalo en los cofres ¡Toma! ¡Toma! Estoy aquí dejando cosas en los cofres Estoy dejando cosas en los cofres, en los cofres bonitos Sí, porque me voy a reorganizar ya que Ahí no me entra a mi cofre Para que no me de un zompempio, ¿no? Oye, John, lo que necesito es saber es cómo cocinar el arroz O qué haces con el arroz Le das a la U Vale, me igual lo que ya que... Es que yo no... A ver, los hot yo no los utilizo nunca, así que... Veanle, dame experiencia, dame experiencia, venga Veanle, dame experiencia, dame experiencia, venga Veanle, dame experiencia, dame experiencia, venga Un momento, la U La U no era para crear los checkpoints No, la B Pues me sale lo... Es la U lo de los checkpoints Pues depende de cómo lo tengas... Hombre, cuando estás en la E, si le das... ¿Eh? Si estás en el inventario le das... Eh... Aún... No... 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 ¿Para qué sirve el aceite de vegetal? El aceite de vegetal para cocinar ¿Y qué se hace cocinando? Comida Comida de la abuela Vale Este es la parte que se ve... Se puede hacer tan Kake... Y Kake... Kake... Krax... Kake... Kake... Interesante Esta es la parte que se ve, hacemos así. ¿Qué os caíes ya, zombi? Caí en sus ya. ¡Ay, que me ayuden! Eh... Hay una forma muy fácil de que se pague el extremo. No, no pongas pacífico, no pongas pacífico. Matadlos. No. Bueno, sí, pero es fácil. Necesito una prensa de aceite. Una prensa de aceite. ¿A qué eso dice? No tengo ni idea. Yo tengo... ¡Ah! Lo tengo aquí. ¿Qué? Lo tengo aquí. Vale, pero ¿alguien me puede decir cómo se cría para tenerlo en mi casa? No me acuerdo. No, no. Espera. Ah... Hello. Necesita... Cinco de piedra. ¡Au! ¡Ha pegado! ¡A la gente! ¡Quieren para la gente! Y dos de madera. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero es el mortero! ¡Vale! ¡Vale! En realidad esto es un mortero. ¡Probálo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero qué se hace con el mortero? Creo que le he lido un poquito. ¿Por qué? ¡Ay! ¡Que me he tratado! ¡Pero que ha roto una cosa ahí! Y te ha roto el... ¿Qué? ¡Eso! ¡No me acordaba! ¡Ay! ¡Que no se ve! Buen sitio para ponerlo, eh! ¡Esta es mía! ¡Esta es mía! ¿Cómo se hace? ¿Estás muriendo? Haciendo una ahí, salvo que... En medio... Y en la parte superior... En medio... Hay... Madera. Normal. Necesitas piedra cocinada. Vale. Ahora sí. ¡Ay! ¿Quiere ir a montar? ¿Piedra cocinada? Sí. ¡Piedra roja! ¿Cuánto de roca cocinada? Cinco. ¿Tú me escuchas? ¿A quién le he vuelto a montar? Eh... Depende. Si está chico... ¿De qué depende? Que no se me ve todo depende. Te estoy liando. ¿Me estás liando, parda? Eso pues. ¡Ay! ¡No te quiero, perrito! ¡Ay! No, no, no... No, 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 no... Eso es lo que hice. Estoy viendo las combinaciones. El Liano, parda. ¿Por qué? porque lo han ido a parro un fermentador un lecho de mantequilla un machacador de mantequilla un jarro de leche mira cuánta gente hay aquí abajo cuantas amiguitos hay aquí cuantas amiguitas que guay yo lo siento mucho lo siento es que no puedo quiero que el mantequilla el mantequilla no haces muchas plantas he intentado toda la manta vamos a ponerlo de los nervios mantequilla 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 Vamos a ver. ¿Un tanto? No, 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 no hace falta, ya está. Ya está todo solucionado. O sea, están... alocados. Ponlo bien ya. Ponlo bien. Y necesito también botellas de cristal de Kachis en la bar. Al menos ya he seguido de ahí abajo. He seguido del agobio. Vamos a tirar todo esto. ¿Qué ganes? ¿El butter chum? ¡Potato! 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 Esto... Todo esto... A lo mejor lo cambio también. Vale, vamos a ver. Todo esto está iluminado. Tiene todo bien bonito. Ya estoy bonita. ¡Claro que sí! Nadie se atreve a decir que no. ¡Guajajaja! Y aquí está la salida. Tengo para hacer... Tengo para hacer mantequilla. Sí. ¡Qué guay! Incluso por aquí se puede salir. No, aquí. Esto tampoco. Esto tampoco. A ver... Vamos a ver. Esto tiene comida. ¡Ah, cierto! Es verdad. ¿Puedo hacerlo y ponch? Vamos a ir para casa. Me da pereza ir caminando. Oye, ¿cómo se hace en la botella? Diciendo gololo. Que no me voy haciendo de acuerdo. Diciendo gololo. No te creo. No, no se puede hacer. ¡Ah! ¿Qué es eso? Eh, nada. Nada, nada. ¿Nada? Nada. Nada, así... Apeteóricamente guay. Jejeje. Corrómetro. Vale, voy a ver con esto. Vale, me voy a... Sí, queríamos hacer muchas cosas pero al final no hacemos nada. Sí, la verdad. Sí, la verdad. La verdad es que se pasa el tiempo muy rápido. Jejeje. Yo la verdad es que he hecho un par de cosas. No hacemos nada. Todo lo que tenemos que hacerlo fuera de cámara. No hacemos nada. Sí, la verdad. Sí, la verdad. Todo lo bueno aparece fuera de cámara. No, no puedes tomarme fuera. Bicho. Ahí. ¿Cómo se hacen las botellas? Bueno. Jejeje. Diciendo gololo. Y mirando en la wiki. No se hacen así. Diciendo gololo y mirando en la wiki. No se hacen así. Porque yo paso a decirlo. No te ayudas. No te ayudas. Será posible. No te ayudas. Será posible. Es que yo tampoco me acuerdo. Voy a hablar. Pues hay una cosa que puedes ponerle decir. En la barra de abajo. Es decir. Eh. Botella. Esto es mío. Esto es pa' mí, esto es pa' mí, esto es pa' mí. todo es para ti esto es mío, esto es mío esto para mí y esto, anda, ni me he acordado de esto un calamerito un calamerito y me quedo con dos estados de carbón entonces lo pongo mal ¿por qué te pones mal? vamos a ver a ver si me doy en la cabeza a bajar este fuera este fuera choco, choco, la, la choco, choco cada tonto con su tema choco, te, choco, la mi tema se acaba y los cuatro no ah, ya ya ha salido la chica perfecta ¿claro? claro que sí por supuesto que sí te creemos a ver ¿quién es kawaii aquí? a ver estoy diciendo que no yo no he dicho lo contrario ¿aquí quién es kawaii? yo pues ya está y que diga lo contrario miente voy a hacer voy a hacer así voy a hacer tucu 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 porque no me dio un pelo voy a hacer así cerramos por aquí y eliminamos por aquí y vamos a eliminar también esta esquina y como no me dio voy a hacer así oh, tengo ¿qué es kawaii? ¿cotón qué era? algodón algodón este no sabe lo que escuto no me acordaba no me acordaba me falta el molde de luna me falta el molde de luna yo no tengo molde de luna pues hay que robarlo hay que ir por ahí así así más o menos y hace todo así igualado tenemos esta sala tengo piñas 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 bonitas no piñas vamos a ver esto y quien vive en la piña debajo del mar por oruzamo como hace que no como hace que no como hace que no o no que ya estoy en mi bunker pues más o menos es una piña casi siento que estoy provocando mal ahora anda ya decía yo los procesadores hay una máquina de clonación que raro ¿clonación? si, clonación clonin... clonin bat o sea, o algo así vamos a hacer así como es un necillo de los bichos vamos a hacer así casi no que no me venga aquí a fastidiar quita, bicho contigo, no, bicho quete, quete quiero despedir ya si quieres, sí contigo, no, bicho yo ya estoy terminando lo que estoy haciendo bueno, resulta que tenía botellas ya tócate tú la nona hombre, si me has matado alguna bruja pues tendrás ya, pero no me acordaba grometas o lo que tengo todo vale, así una cosa así no, esto que ponenlo aquí vale, no sé cómo es ¿eh tú? ¡Kikachis! no tengo espada ¿para qué quiero una espada? porque estoy en el spawner ay, no puedo voy a quitar este también y se ha quedado nada bastante anda, que esto es el spawner andate tú ay, déjate tú vale, vamos a iluminar por aquí voy a coger un cubo vamos a ver, voy a subirlo un poquito más así yo voy a crearme una botella de leche ¿leche? mmmm ay, espera no era así leche de gato si te gusta la leche de gato no sé cosas más raras han visto leche de gato leche de gato leche de gato ¿cuál es este de aquí? pobrecito mega tete tu madre es una bruja ahí va ahí va ahí va, me falta uno me falta una y no he hecho nada no sé, es cierto yo, ya sabes que yo no voy en contra tuya no, no, no hija del mal vete, estoy haciendo esto preparando esta cosa venga a fastidiarme ¿cómo se usará lo de mantequilla? coger un cuchillo y eso y ya creo que va siendo hora de despedir el capítulo así que kawaii ya sé lo que tienes que hacer siiii mezcla de panqueque ehhh no me acuerdo ay, que cabeza tiene venga 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 cabezo aquí no se acuerda lo que tiene que decir ahhhh venga dilo es que tiene pereza que será su kawaii no, es que dejo que estamos en conflicto pues si os ha gustado el vídeo que os ha gustado un like, suscribirse, comentar, sueldo, ser bueno, ser felices y adiós he tenido todo así que ser felices si me ha gustado un comentario haces lo que quieres y yo como siempre a tomar por favor a tomar por favor hasta luego adiós y y y y y y y ¿eh?